Hola amigos bienvenidos de nuevo en este video les voy a mostrar la segunda parte del proceso para instalar Android Studio en Ubuntu 14.4 bueno que vamos a hacer pues lo que pasa es que para que nuestro Android Studio funcione completamente necesitamos instalarle unas herramientas para lo cual vamos a la pestaña que dice Tools, vamos a donde dice Android vamos a donde dice SDK Manager lo abrimos abrimos nuestro explorador web y aquí en nuestro explorador web buscamos otra vez la página de Android de Android Studio lo abrimos vamos a la sección que dice Download no perdón, vamos aquí a donde dice Installing de SDK vamos aquí al botón que dice Standalone SDK Tools ahí le damos click abrimos donde dice show instrucciones for all platforms le damos click acá donde dice continue adding SDK packages y entonces aquí a este lado seleccionamos las que nos dice acá en esta lista Android SDK Tools si ya se instalaba pues no es necesario instalarla SDK Platform Build Tools que ya las tengo instaladas y abrimos bueno luego cerramos esto abrimos la primera carpeta de Android y acá seleccionamos todo y luego de eso abrimos la sección que dice Extras que es esta de acá y aquí seleccionamos Android Support Repository y Android Support Library este y este pero pues como yo ya los tengo instalados pues no necesito eso luego este Google Repository Google Play Services y luego de eso le damos click acá en este botón que dice install pack packages cuando ya hayamos seleccionado todos estos y esperamos un rato como más o menos una hora a que nos termine de instalar todos los paquetes bueno eso por un lado una vez que ya hicimos eso cerramos el SDK manager y ahora lo que vamos a hacer es abrir una terminal y en la terminal vamos a copiar el siguiente código que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video que dice este código sudo pues que es para obtener privilegios de superusuario para instalar y desinstalar apt-get que es un programa para manejar paquetes para instalarlos y desinstalarlos install que indica que vamos a utilizar el programa para instalar y no para otra cosa esto es una librería que vamos a utilizar y que es necesaria y que no viene con Ubuntu esto también esto también esta es otra y este Android Tools adb esta es un programa que se llama Android device bridge que es necesario para poder simular sin ese programa no podemos simular nada en Android ni tampoco podemos utilizar ningún dispositivo con Android pues la conclusión es que es para poder manejar dispositivos con Android bueno luego de que copiamos esta línea le damos enter introducimos nuestra contraseña enter bueno luego nos dice que ya esta instalando ya comenzó a instalar sin ningún problema termino de instalar y pues ya como ven esto es todo lo que necesitamos para poder trabajar con Android vamos a probar a ver si funciona tenemos un momento como ven pues ya ya esta procesando aca dice ejecutando tareas app assemble debug esta debuggeando todavía bueno aquí me dice que seleccione un pues un un dispositivo le voy a dar aca al lado donde aparece esto estos tres puntos aquí por lo general no aparece nada entonces le doy create virtual device Nexus S o el que quieran siguiente selecciono un sistema una imagen de sistema por ejemplo el lollipop le doy next aca selecciono perdón aca selecciono la escala la escala que yo quiera utilizar y luego le doy clic en finish y de esa manera me crea un dispositivo virtual bueno ahora lo que voy a hacer es darle ok y esperar un momento que cargue el dispositivo virtual no se demora mucho tranquilos y mucho menos en linux que es mucho más rápido que en windows como ven pues ya cargó ahora falta que cargue el android y luego falta que nos cargue nuestra aplicación no se demora mucho tranquilos tengan paciencia bueno ahora lo que voy a hacer es desbloquearlo como si fuera un teléfono de verdad y como ven ya apareció mi aplicación aquí ya nos empezó a simular bueno amigos espero que este video les haya servido mucho y nos vemos en la próxima parte que también es muy importante no es fundamental pero si es muy importante para poder digamos arrancar nuestro android estudio de manera más fácil es una parte en la que les voy a enseñar como crear un icono de acceso directo acá acá para abrirlo desde acá y bueno espero que allá nos vemos conmigo conmigo Gracias.